y aquí todo el mundo toma todo en borracha como me leíto me leíto me leíto y modelo para acá la vida de la vida no, eso es de belleza latina el modelo es así tengo más tetas que tú escucha escucha pero como tú te vas a encuadrar así delante del público ay no te queda bonito ese esta rebelle de arriba esta ya esta bueno de la bachata ya más que hay que conseguirle un triquini porque este bikini no le sirve acá que le voy a tirar a su punto estate quieto musculoso tu verás ahora la cámara vinieron sin filmar y el piquete y el piquete un e un e un e dale que estoy filmando mire trajimos un pescado para divertirnos si ¿que está? es que estáis estés el carajo es que estáis es que esta pagando de vida mira ahí chidi como esta pobrecita es que se moda es lo mismo que estoy utilizando claro es que hay que estar ahí yo pensé que eso había que están usando para Yo se suman, me faltan gente El chino y esta gente están para allá Vamos, porque andan, miren las amalitas